¿En dónde entra el personal de protección civil en este esquema de vacunación? No necesariamente en la primera, porque en la primera ya se acordó que fuera solo personal de salud que está atendiendo directamente a pacientes COVID. En el caso, por ejemplo, de protección civil, hay quienes atienden directamente a personal COVID. Ellos entrarían en el esquema de personal de apoyo a las áreas de salud, porque realmente lo que hacen es tener un vínculo o un contacto permanente con los hospitales y ellos tienen el contacto también de manera directa con los pacientes COVID. Entonces, hemos planteado que en el caso particular de quienes están atendiendo directamente COVID, sí podrían entrar en esta primera etapa, no el resto de las personas que están en áreas de protección civil que también requieren que se les aplique la vacuna, sino en la primera etapa, sí, en las primeras etapas, igual que al personal de seguridad y como estamos planteándolo también para el personal que atiende las tareas educativas. ¿Tienen un estimado de cuántas dosis requerirían tanto para personal docente, personal de salud, personal de protección civil, que son áreas críticas? Sí, mira, en el caso tenemos la matrícula muy clara de cuántos maestros tenemos en el Estado, cuánto personal administrativo, o sea, eso está muy claro. Ahorita, lo que estamos ya, lo que ya entregamos, o sea, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado ya le entregó a la Secretaría de Salud Federal la relación, y son un poco más de 8 mil los que estarían en la primera etapa, por eso hablábamos de que van a llegar mínimos entre 6 y 8 mil, yo creo que podemos cubrir a todo el personal que está atendiendo COVID en la primera etapa.